Y es la hora, es la hora, es la hora de bailar Vica, viva, viva, bailaremos sin parar Y un pasito para el frente, y un pasito para atrás Bailaremos todos juntos, ser feliz no es nadie más Hilari, 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 oh 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 Hilari, hilari, oh 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 Hilari, 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 oh 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 Esto es, ah, si me lo he hecho Hilari, 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 oh 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 Hilari, hilari, oh 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 Hilari, 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 oh 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 Esto es, ah, si me lo he hecho La saluda con amor ¡Fuerte el aplauso de los jóvenes!